que tal amigos de youtube bienvenidos a mi canal yo soy adrian y esta vez traigo un nuevo tutorial para aprender a tocar la canción de una aventura esta canción me la estuvieron solicitando en los comentarios ahí en mi página de facebook y bueno ya la estamos grabando esta canción la tengo al estilo de la banda el recodo siento que la mayoría de las bandas la tocan así y bueno se las voy a enseñar de esta manera y antes de comenzar no olvides darle like al video suscribirte a mi canal y abajo en la descripción dejaré un link para que vayas directo a mi página de facebook le des me gusta ahí encontrarás el pdf de la partitura para todos los instrumentos y bien vamos a comenzar esta canción está en tono de do mayor la escala de do mayor es do re mi fa sol la si do sin ningún sostenido sin ningún bemol y el primer clarinete comienza de sol 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 re do mi re sol sol re do mi re sol sol si re sol fa fa mi re do voy a tocar esta parte de manera lenta para que vean las notas quedaría así el segundo clarinete comenzaría de re 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 si la dos y re re si la dos y re re sol 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 El tercer clarinete comenzaría de Si Si, Si, Fa, Mi, Sol, Fa Si, Si, Fa, Mi, Sol, Fa Si, Si, Re, Fa, Si, Si, La, La, Sol Fa, Mi Lo voy a tocar para que vean la nota Y bueno, ahora vamos con los adornos El primer adorno comenzaría con Mi El primer clarinete Mi, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Fa, Sol, Fa Re, Mi Quedaría así Mi, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Re, Mi El segundo clarinete comenzaría de Do Do, Do, Si, Do, Si, Do, Re, Mi, Re, Si, Do Do, Do, Si, Do, Si, Do, Re, Mi, Re, Si, Do El tercer clarinete de Sol Sol, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Do, La, Fa, Sol Sol, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Do, La, Fa, Sol El primer adorno El segundo adorno, el primer clarinete comienza de Sol Sol, Si, Sol, Si, Re, Sol, Fa, Re, Sol, Fa Re, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si Y en la segunda vuelta quedaría así Sol, Si, Re, Sol, Fa, Re, Sol, Fa, Re, Sol, Fa, Re, Si Lo voy a tocar para que vean las notas Repito las notas Sol, Si, Re, Sol, Fa, Re, Sol, Fa, Re, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si Sol, Si, Re, Sol, Fa, Re, Sol, Fa, Re, Sol, Fa, Re, Si El segundo clarinete comenzaríamos de Re Re, Sol, Si, Mi, Re, Si, Mi, Re, Si, Mi, Re, Do, Si, La, Sol Y la segunda vuelta Re, Sol, Si, Mi, Re, Si, Mi, Re, Si, Mi, Re, Si, Sol Quedaría así En tercer clarinete comenzaríamos de Si Si, Re, Si, Re, Fa, Si, La, Fa, Si, La, Fa, Si, La, Fa, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re Y la segunda vuelta Si, Re, Fa, Si, La, Fa, Si, La, Fa, Si, La, Fa, Si, Fa, Fa, Si Repito Si, Re, Fa, Si, La, Fa, Si, La, Fa, Si, La, Fa, Re Quedaría así Y el final El primer clarinete quedaría de Do Do, Re, Mi, Fa, Fa, Si, La, Fa, Si, Do Do El segundo clarinete de Sol, La, Sol y el tercer clarinete de Mi, A, Mi Y bueno Esto sería todo amigos Espero les haya servido Les haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo